¿Duela quien le duela? Mario Bros. es el icono más importante de los videojuegos. No solamente de Nintendo, hablo de todos los videojuegos en general, ya que gracias a su famosa entrega de Super Mario para NES, logró abrir las puertas a muchas otras franquicias que hasta la fecha seguimos consumiendo, cosechando año tras año éxitos mediante cada una de sus entregas. En los años 90 pudimos disfrutar de una película live action de Super Mario, la cual no fue muy bien recibida por ser pésima, pero Nintendo no se rinde fácilmente, por lo que recientemente han anunciado una nueva película de Super Mario, pero en esta ocasión será animada y podremos verla en cines el 21 de diciembre de 2022. Está siendo desarrollada por Illumination, misma empresa que nos ha traído la película de los Minions y de mi villano favorito. Aún se desconoce la trama, pero hay rumores que indican que nos mostrarán los orígenes de Mario, tampoco cuenta con un nombre oficial. Hasta ahora es llamada como Super Mario, la película animada. La cinta será dirigida y producida por Chris Meledandri, mismo que ha trabajado en las cintas de Mi Villano Favorito y La Vida Secreta de Tus Mascotas. Al día de hoy, ya sabemos quiénes serán los actores que prestarán su voz a los personajes. Chris Pratt interpretará a Mario, Anya Taylor-Joy dará vida a la princesa Peach, Charlie Day será Luigi, Jack Black interpretará a Bowser, Keegan-Michael Key será Toad, Seth Rogen interpretará a Donkey Kong, Fred Armisen será la voz de Cranky Kong, Kevin Michael interpretará a la bruja Kamek, Sebastián Maniscalco será Spike, personaje que juega el papel de villano en Wreckling Crew y que le hacía la vida imposible a Mario. Por eso es que creemos que nos contarán los orígenes del fontanero y cómo fue que llegó a convertirse en un héroe, ya que este personaje aparecía antes de que Mario se convirtiera en un héroe del reino champiñón. También contaremos con la actuación de Charles Martinet, actor de doblaje que interpreta a Mario en cada uno de sus juegos, aunque en esta ocasión interpretará a un personaje diferente, el cual aún es desconocido. En cuanto a las voces en español, aún no se ha comentado nada, solo queda esperar para conocer nuevos detalles y ver de una vez por todas el trailer de Super Mario. Esperemos que logre ser igual de exitosa que la película de Sonic, para ver a nuestro fontanero favorito en más secuelas. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes y mándale algunos saludos. Saludos para suscribirte al canal y activar la campanita. A continuación, les mostraré un par de videos que podrían ser de su agrado. Nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver.